Yo creo que la ley es un paso importantísimo para los medios. Si existía un problema en Argentina y en el mundo, digamos, es a un lado la gran concentración de la propiedad de los medios, al mismo tiempo que la necesidad de sociedades mucho más mediáticas, democratizarse, tener voz y sobre todo poder hacer contenidos. Creo que la ley hay que mirarla en dos partes. Una parte es modificar lo existente, que es la propiedad sobre los medios, la concentración que hoy hay. Y hay otra parte muy importante, que sobre todo creo que es muy importante para la gente que quiere hacer contenidos en el futuro y para los estudiantes, que es lo nuevo, el espacio que se abre, las nuevas tecnologías, las nuevas licencias, las nuevas voces y la pluralidad de estas voces como para poder hacer contenidos. Creo que este es el gran desafío de la ley. Lo que está, lo que existe, puede ser modificado desde lo político. Es una correlación de fuerzas en el campo político. Lo otro es un desafío en la comunicación. Cómo hacer potable un modelo de comunicación con tantas voces y que pueda funcionar en el futuro, que sea sustentable. A mí la ley de medios es fundamental. O sea, nosotros vivimos desde el año 83 peleando desde la vuelta a la democracia porque primero no podemos tener una ley de la dictadura militar. Segundo, se tiene que aplicar. Sea lo que sea, se tiene que aplicar porque la votaron los representantes del pueblo argentino. Tiene muchos, muchos peros y muchas contras en la implementación, pero creo que el primer paso es que se la respete. Después se va adecuando de alguna manera positiva para que todos puedan tener acceso a los grandes medios masivos de comunicación. Es muy difícil gestionar la comunicación en un gobierno que está tocando realmente intereses que tienen mucha historia en el país, concentrados con el poder económico. Es muy difícil. Y esos mismos intereses, esos mismos poderes concentrados económicos son los dueños de los medios. ¿Qué te van a preguntar? ¿Qué te van a decir? Che, qué bueno que la asignación familiar por hijo. No, te van a decir, esa es una idea de Carrió. ¿Y qué importa? La hicieron. O sea, lo importante es que el bien de la sociedad... No es que estoy defendiendo al oficialismo en ese sentido. Digo, es muy difícil. Nosotros en Telefe nos pasó lo mismo. Era muy difícil defender las cosas que hacíamos porque... Y en un momento dijimos, no demos más nota. Porque viene con los prejuicios. La gente cuando viene con un prejuicio... Tu rol como hacedor no es destrabarle el prejuicio. Seguí con tu prejuicio. Yo sigo haciendo. Vos seguís criticando y yo sigo haciendo. Y está todo bien. Está todo en orden. No sé. Sí, yo creo que hoy además a partir del conflicto de los medios, creo que hay como un replanteo de cuál es la función del periodista. Cuando nosotros ejercíamos el periodismo siendo mucho más jóvenes, había como... Obviamente que el periodismo nunca ha sido objetivo y uno siempre habla desde un determinado lugar. Pero se suponía que había por lo menos una aproximación a lo que era una noticia y cómo habían transcurrido los hechos. Porque básicamente un periodista era como un intermediario entre la noticia y la gente. Es decir, poder informar la verdad. Lo más cercano... Siempre hay muchas verdades, pero lo más cercano a la verdad en un intento de hacer lo más objetivo posible el relato. Hoy, si viene un extranjero y ve la tapa de los diarios, no podría determinar cuál es la noticia importante y cómo influye cada uno de esos hechos para los argentinos. Entonces, hay como un replanteo y hay como una distorsión y al mismo tiempo como un nuevo rol de qué son los periodistas hoy, además de grandes opinadores. ¿No?